Nos vemos este jueves, 21 a 30 horas por la red. Vamos, Rafa está en la casa. Stage Urbano, estaremos hablando con MC Piri y muchos temas interesantes e importantes para la cultura y para nosotros. No te lo pierdas, jueves, 21 a 30 horas por las pantallas de la red.